Ya son 16 años y 9 expediciones desde que se decretara en el año 2000 la ley aprobatoria del Tratado Antártico, permitiendo el alcance en distintas áreas de investigación y ratificando la presencia de Venezuela en el territorio antártico. Gracias al impulso del comandante Hugo Chávez, quien entendió la importancia estratégica de pertenecer a este sistema. Es así como nuestro país ha logrado innumerables triunfos que le han permitido posicionarse como potencia en muchas áreas donde anteriormente no era conocida. Ese es el caso de las expediciones científicas que se han realizado al continente blanco, las cuales nos han permitido ascender de observador a miembro adherente del Tratado Antártico. En colaboración con distintas naciones hermanas como Chile, Brasil y gracias a los convenios binacionales establecidos con Uruguay, Ecuador, Argentina, nuestro país ha podido profundizar en materia científico-tecnológica, sus conocimientos y aportes en áreas como geociencia, ciencias de la vida y ciencias físicas, logrando reforzar el trabajo de los expertos venezolanos durante las nueve expediciones que se han realizado al sexto continente desde el año 2008, reflejando la calidad y abarcando líneas estratégicas de interés científico, generando como resultado más de 30 trabajos de investigación científica antártica de alto impacto nacional e internacional. Todas estas actividades han sido posibles gracias al trabajo entre el gobierno bolivariano y el Centro de Oceanología y Estudios Antárticos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, haciendo posible el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país en materia antártica. El presidente Chávez en su momento tomó la decisión de que Venezuela participase activamente en las actividades antárticas porque es un tema obviamente geopolítico y geoestratégico, no es un capricho, no es un hobby, no es una actividad más de unos científicos que quieren dedicarse a estudiar cosas llamativas en el planeta, sino es una participación decidida de un país que conjuntamente con otros países en el área latinoamericana, por hablar de un tema regional latinoamericano, han decidido hacer presencia en un continente que le pertenece a toda la humanidad. De igual forma, se han publicado seis artículos científicos en revistas de alto impacto internacional. presentando más de 26 trabajos científicos en congresos antárticos y generando tres cartas náuticas que contribuyen con la seguridad de la navegación. La Antártida también ha sido plasmada en libros y documentales, que permiten una mayor divulgación y un amplio conocimiento de lo que representa este importante continente para el mundo. La aventura de un osito polar perdido en la Antártida y Polo, el oso polar regresa a la Antártida, así como los manuales digitales Juguemos en la Antártida promueven la apropiación de los saberes y la incorporación del juego pedagógico como estrategia de aprendizaje y divulgar las actividades científicas que en el ámbito nacional se desarrollan en el continente. Al igual que los documentales Venezuela en la Antártida y Venezuela-Ecuador, un ejemplo de cooperación antártica. Luego de ser ratificada en el 2014 la ley aprobatoria del Protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, Venezuela pasó a miembro adherente y miembro del Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, permitiendo al país participar por primera vez en el CPA, realizado en junio de 2015 en Sofía, Bulgaria, dando recomendaciones y opiniones en materia ambiental antártica en las reuniones consultivas del sistema. El próximo paso de nuestro país es ascender a miembro consultivo, con el fin de tener voz, voto y veto durante las reuniones de los países signatarios del Tratado, teniendo así una participación activa en la toma de decisiones sobre este importante continente que tiene como fin la investigación, la cooperación y la paz. Ante todo esto, Venezuela continuará trabajando incansablemente a través de las expediciones científicas, la investigación de alto nivel y la colaboración internacional como herramienta idónea de integración para contribuir a la conservación del imponente continente blanco. Estar en la Antártida es realmente, para un país, vivir una experiencia extraordinaria en donde todo se hace en función de preservar ese continente para las generaciones futuras y que el planeta Tierra cuente justamente con ese espacio tan especial que nos ha dado el Creador.